¿Cómo funcionan la universidad? Estudiantes con, son becas competitivas, estudiantes con un alto perfil académico, con un buen, buenas fortalezas cuantitativas, aplican a esas becas, usualmente son estudiantes que han ocupado entre el primero y el tercer puesto de su respectivo programa académico en el pregrado cuando se gradúan. Entran a trabajar en proyectos de investigación que desarrollan los investigadores internamente dentro de la universidad. A ellos se les, digamos, la beca incluye el pago de la matrícula por el tiempo en que están en esa figura de asistentes de investigación, más un estipendio adicional que ayuda a estos estudiantes, digamos, con necesidades básicas de transporte, vestuario y de habitación. Gracias. 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 Gracias.